Muy buenas chicas, que tal? Bueno, os vengo a enseñar la última compra semanal del mes de enero no se ni que día vivo, ni que día vivo ni nada, nos hemos ido yo voy a hacer el lunes, Dani y yo pues más tranquilamente más relajadamente, pero hoy como estamos así de compras, le he dicho, mira, vámonos a comprar, aunque está con los niños nos vamos a comprar y ya vamos al Mercadona, que esta es una compra del Mercadona y ya está, han sido 70 euros, deciros no tengo nada, ni de fruta, ni de verdura, ni de nada, porque todavía tengo el congelador, el que me pasa ahora más si compré mandarinas ya tengo manzanas y ahora más, me hace falta algo de cebolla de tal bajo aquí abajo a la frutería y lo compro que es a lo mejor lo que haremos el lunes ir a por pimiento cebolla y agua de plátanos y ya está porque igual, el Mercadona es que no había nada, yo cojo unos platanitos, no había, o sea, nada y bueno, os vengo a enseñar unas bolsas de esos de ajo y perejil que esto a todos sí, por favor que a todos los gustan con ti lo estoy hablando me tienen ya harta unos huevos de estos de chocolate para los mozos esto voy a guardarlos dos paquetes puedes ayudarme a ir guardando la compra y por fin dos paquetes de chocolate ya para la última semana para el cole o para casa esto para mañana llevárselo Dani para trabajar he cogido dos paquetes de estos de queba que es lo que vamos a cenar esta noche la masa de trigo unos saladitos todo esto ya puede guardarlo ay, me pica aquí la cara unas galletas que ha dicho Martín quiero ¿cómo te ha dicho? de queco y su padre que eso es de queco digo, hijo los pies jamás el queco el gatuno y la boita madre me aparece primerizo hija que pisada es dulcita o sea no os podéis imaginar lo pesada que puede ser unos champiñones laminados para hacer pasta con nata unas pastillas lo digo yo unas galletas de estas que nos gustan mucho dos bolsas de jamoncito de pollo o bien para asarla o yo que más bien voy a hacerlas en salsa arena para ya lo sé porque compro la piña ah, pero los comprastes o ya los teníamos ya los tenía el que? esto yo compro el supeco ah, vale, vale dentro lo pillaste cuando lo voy a pillar porque ya los tienen de madre arena para la gata Dani no sabe ni lo que hay en su casa bueno realmente que hombre sabe lo que hay en su casa yo creo que todos los maridos las mujeres oyes y eso y es como pero tu donde vives en que casa vives yo creo que no soy la única verdad una caja de leche la he comprado entera porque semi estaba al palé vacío y me ha hecho muchas gracias porque yo que trabajo en comercio o no toda mi vida he trabajado en comercio y ahí abajo del todo en el lateral la portita pequeña si Dani si a mi me hace mucha gracia cuando vienen personas oyes y nos queda tal no veas que está vacío si está vacío es que porque no hay ay pero dentro de un almacén no tendréis pues no señora porque para que no lo tengo en el almacén cuando puedo tenerlo fuera y venderlo pues un hombre le ha dicho a la muchacha oye no tenía leche semi denatada dice está el palé vacío ¿no? dice el hombre sí pues eso no hay dice no es que a lo mejor tienes en el almacén dice no hombre si puedo estar en el almacén así que por favor si no veis que está que está vacío no preguntéis no preguntéis porque no hay si no hay no hay café ¿qué te pasa a ti? no se puede arreglar sí no sí papá sí bueno pues papá sí café soluble una alejía con detergente y limón un paquete de picos una bolsa de esta de panecillos de esto un paquetito de chiles que siempre compro chiles para llevarlo en el bolso lo que sea y Lucía sobra la mochila así que que no los vea porque se los lleva luego he cogido hígados y corazones de pollo para hacerlos con arroz que esto a mí me encanta y lo he visto digo a más que dos digo pues esto lo voy a hacer y esto vamos de hierro tiene un montón lo que me falta a mí he cogido dos de estos preparados para hacer hola hijo para hacer legumbres costillitas para hacerlas con patatas el otro de de que va la natita luego es que lo pasa porque tengo un kilo de espagueti o sea que eh mini taquitos de jamón porque para los guisantes que tengo guisantes y el otro para hacer coquitas de jamón esto que le encanta al alejandrito bueno pero el alejandrito vamos primero para mis niños esto de ni yami a mí que más me da mi niño y mi niño un oso de alioli que la verdad es que están muy buenas y de muy vez en cuando por no hacerla las cojo la salsa yo de yogur para los que va y luego he cogido de eso que estaba a un euro para rellenarlo con atún pepinillos así bien picadito y bayonesa y rellenarlo la verdad si no habéis probado la mezcla de atún pepinillo y bayonesa está buenísimo aquí el rollito de piña porque tengo pan no son con pasas son con arándanos y tengo jamón serrano y lo voy a hacer con eso así así Antonia y esto Dani mañana también para trabajar y diréis pues si que se lleva Dani cosas para comer pero es que se tira 12 horas entonces y bastante poco porque vosotras coméis esto con 12 horas para que no pues él sí dos packs de estos de de pizza con uno que se eche jamón serrano otra así sola porque Martín no le gusta con nada ojo jamón de llorco chorizo y las dos 1,80€ además está súper bien de precio los nachos para la salsa iba a coger guacamole pero no había pequeño además que había grande ya de por sí el pequeño se me ha echado a perder unos plazner de estos de horno que la hacen ahí ellos están súper buenos y queso rallado porque mi casa para todos echan queso para todo así que ya está ¿no? ya está pues ha sido la compra para toda la semana aunque Dani tenemos que aportar los cebollas y tal pero no son las fruterías que no será mínimo y ya está pues nada espero que os haya gustado que a lo mejor probad si no hayas probado esto probadlo que hazle a mamá chau y nada que nos vemos en el próximo vídeo hasta luego chau 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 chau